Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza. Con el objetivo de visibilizar las herramientas que permiten construir la autonomía territorial y organizativa de la cultura indígena que hace parte del Departamento de Caldas, la Secretaría de Gobierno en Alianza Interinstitucional realizó el segundo encuentro de orientación en torno a la administración de los recursos públicos por parte de las comunidades indígenas y sus responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias. Este como otros eventos son demasiado importantes para nosotros los indígenas para lograr desarrollar lo que la Constitución de 1991 nos hace unos reconocimientos de nuestros derechos que ha pasado 20 años y no hemos logrado desarrollar a plenitud. Entonces se necesita que los indígenas colombianos, los abrodescendientes, los campesinos y todo el pueblo colombiano nos ayude a desarrollar lo que tanta prioridad hemos tenido antes de 1991. Tal como lo estipula el Decreto 441 del 10 de febrero del 2010, la Gobernación de Caldas, representada por la Secretaría de Gobierno del Departamento, ha propiciado todos los elementos políticos que le permiten al pueblo indígena acceder a la certificación étnica, territorial y administrativa de su cultura, lo cual, entre otras cosas, permite reafirmar los principios históricos que aseguran la permanencia de los quimbaya en esta región. Este encuentro académico donde realmente se beneficia esa convivencia, esa interlocución que debe existir entre la comunidad indígena y la afrocolombiana, sobre todo en temas tan importantes como es la normatividad para cada uno. Según la ONU, Colombia es, entre todos los países latinoamericanos, aquel en el cual, de manera más elocuente, se revelan las posibilidades y los límites del reconocimiento jurídico institucional del multiculturalismo, lo cual quedó demostrado al final de este encuentro, en donde se reafirmó el compromiso del Estado, representado por sus instituciones, de velar por la sostenibilidad étnica, institucional y administrativa del pueblo indígena en el Departamento de Caldas.